Datos curiosos y predicciones de Aery Yurmeni, un hombre que asegura venir del 2714 y no trae buenas noticias. Estoy aquí para ayudar a la humanidad. Hay mucho que necesitas saber. Revelación facial en un millón de seguidores. Es la afirmación de un tiktoker que dice ser un viajero del tiempo. Hoy cuenta con 930.000 seguidores. Hace tres días tan solo tenía 800.000. Él dice que cuando tenga el millón, mostrará su identidad y revelará cosas curiosas al mundo. Lo más curioso y la razón del por qué muchos siguen su perfil en TikTok es porque ha acertado en algunos pronósticos y sucesos pequeños. Se ha ganado el respeto y la intriga de muchas personas. Es por esto que muchos esperan que revele cosas más fuertes. Como por ejemplo, 4.000 personas fueron desaparecidas en África sin razón aparente el 11 de septiembre. Muchos dudaron de la veracidad, pero aquí está el viajero del tiempo. Ha resucitado con la información de la prensa del canal CNN en inglés. La predicción afirma que Hoy es el día en que 4.000 humanos van al planeta Próxima B para asegurar la supervivencia de la humanidad. Muchos de ustedes todavía no creen que soy un viajero en el tiempo real, así que recuerden estas tres fechas. Noviembre 6 del 2021. Se descubre vida extraterrestre inteligente en Venus. Ellos no saben que estamos aquí. 16 de diciembre del 2021. Aparece una figura misteriosa en todas las pantallas del mundo. Luego toda la electricidad se apaga durante días después. 29 de junio del 2222. Elon Musk crea un traje de hombre de hierro, hecho con tecnología muy avanzada. Los extraterrestres que saben que existimos ya están en crío sueño y tardarán unos 15 años en llegar aquí. Luego el extraterrestre volverá para tomar más. Esta es la nueva era. Debes recordar esto. Mantente firme. Atención. Mañana en menos de 24 horas, un extraterrestre llevará 4.000 personas a otro planeta. Eso será para salvar a la humanidad. Una especie muy hostil viene a destruir la Tierra en menos de 100 años. Los 4.000 serán solo trabajadores calificados y niños. La nueva era está comenzando. Recuerda la fecha. 20 de octubre del 2021. Sucede algo bueno y emocionante. Aery Yurmeni. Cuenta hoy con 930.000 seguidores en TikTok. Y tiene muchas más cosas que recordarle al mundo. Y pide a todos sus seguidores que por favor den su voto de confianza. Solo tú tienes la última palabra. Aery Yurmeni. Es un viajero del tiempo. Viene del año 2714. Que ha aprovechado la popularidad red TikTok. Donde cuenta más de 900.000 seguidores para advertir a la humanidad de tres inminentes catástrofes que harán cambiar el planeta Tierra. En sus videos, además de avisar que de estas tres, hecatombes serán ese septiembre. Una de ellas, coincidiendo con el 20 aniversario de los atentados contra las Torres Gemelas de New York. Asegura que este mismo año, o en lo que queda de él, habrá ocho personas que recibirán poderes del sol. No sabemos si para bien o para mal. Yurmeni, que nos lleva una delantera en el tiempo de cerca de 700 años, ha regresado para contarnos que en el 2023, los NOSIX, unos extraterrestres, vendrán a infiltrarse en los gobiernos. Si no lo han hecho ya visto, lo visto. Y en 2024, tendremos una gran explosión nuclear. Pero antes de estas predicciones, tenemos más a la mano las de de septiembre. El día 26, para poder comprobar si este viajero acierta o no. Porque de momento el planeta Tierra sobrevivirá al menos hasta 2024, año de la supuesta explosión nuclear. Había dicho que empezaría el 11 de septiembre todo lo curioso. Y lo curioso de que desaparecieron esas personas del África. La primera desgracia que vaticina Yurmeni es para el próximo sábado cuando un extraterrestre se llevará 4.000 trabajadores cualificados y niños al planeta Próximo B, como resultado de la llegada de otra especie hostil. El segundo desastre vendrá tres días después y será un super huracán, de categoría 6, que afectará a Carolina del Sur, el 14 de septiembre. El huracán más grande de la historia golpeará a la costa este de los Estados Unidos, lo que lo convierte en el primero de categoría 6. La tercera y la última desgracia quizás no entre dentro de la categoría. Desgracia para otros seres humanos. Para este mes, ¿será que los chimpancés consigan hablar por una mutación de sus cuerdas vocales? Aeri Yurmeni, en su viaje de ida y vuelta por el tiempo, nos ha informado de que una pandemia de coronavirus ha matado a 4.586.369 personas en el mundo en 18 meses, según el último recuento de la Universidad Estadounidense, Johns Hopkins. Todo queda a tu criterio.